Bueno, yo tenía una revisión. A mí ya me estaban mirando en las mamografías y bueno, pues como la cosa estaba estable, ya me dieron plazo para revisión para un año. Y en la revisión anual salió una cosita rara y en principio, bueno, se pensaba que no era nada y de lo que no era nada eran cuatro tumores. Me preguntaron primero que si tenía familiares fuera para que entraran y con mucho tacto nos lo dijeron que me tenían que pasar al oncólogo y que era un proceso largo y que había algo malo. En ese momento no, vamos, piensas que estás en una nube y no sabes si están hablando de ti o es otra persona o qué está pasando. Entonces, ese primer momento es shock, absolutamente. Nosotros en cada uno de nuestros hospitales tenemos una enfermera gestora de casos. Es una figura central, es muy importante porque es quien guía a la paciente en todos sus pasos. Siempre ha venido mi hijo o mi hija, siempre. Nunca me han dejado venir al autobús. Mi sobrino, que venía desde Móstoles, recogía a mi hermana que vive en Alcorcón y ya me recogían a mí porque él quería venir también. Era duro y diferente para todos, incluyendo a los propios profesionales, pero había que seguir trabajando y había que darles a las pacientes los cuidados que necesitaban. Entonces, pues, se las ha arropado desde todas las maneras posibles y yo creo que ya se han sentido cómodas y seguras. Estas noticias ya caen sobre un terreno abonado de cierta tristeza, de cierto miedo, de cierta incertidumbre, ¿no? Pero, por otro lado, las pacientes miran mucho hacia atrás. Tienen esa sensación de que ha habido un parón a nivel global en todo el mundo y que no se han hecho las cosas que se tenían que haber hecho y todas tienen, bueno, la sensación de que se podía haber encontrado a las lesionantes. Incluso se culpan a ellas mismas de no haber consultado antes, de no haber insistido más, de no haber hecho nada más por llegar a su vida. Nuestra labor en ese momento es tranquilizarla. Yo siempre les digo, no mires hacia atrás porque no tiene ningún sentido, porque no podemos cambiar las cosas y vamos a empezar a mirar hacia adelante porque el cáncer de mamá hoy se cura. Gracias.